Buenos días a todas y todos los que nos acompañan el día de hoy, aquí en la Biblioteca Personal Jaime García Terrés, dentro de las instalaciones de la Biblioteca de México, por motivo de la firma de lineamientos de cooperación entre la Dirección General de Culturas Populares, Indígenas y Urbanas y la Dirección General de Bibliotecas de la Secretaría de Cultura. Por parte de la Secretaría de Cultura nos honradó su presencia el Director General de Culturas Populares, Indígenas y Urbanas, Maestro Mardomio Carvalho Manuel. El Director General de Bibliotecas de la Secretaría de Cultura, licenciado Rodrigo Borja Torres. La Directora de Desarrollo Intercultural Bilingüe, Maestra Rocío Minerva Casariego Vázquez. El encargado de la Dirección de Normatividad, Entrenamiento e Información de la DGD, el Maestro Federico Alcalá Méndez. Así como colaboradores de los equipos de trabajo de cada Dirección General. El objetivo del convenio consiste en sumar esfuerzos y respectivas capacidades para el desarrollo de actividades que promuevan la inclusión de la diversidad lingüística dentro de los espacios que conforman la Red Nacional de Bibliotecas Públicas. Las partes emprenderán acciones conjuntas a favor de la sensibilización en torno al respeto, uso y promoción de las lenguas de los pueblos originarios de México entre los trabajadores y usuarios de la misma red. Se da la palabra al licenciado Borja. Gracias. Bueno, cuando yo tomé en mi mano la Dirección General de Bibliotecas, una de las primeras cosas que pude ver es que al contar con una de las, más bien con la más amplia red de infraestructura cultural de todo el país, que son las bibliotecas, son 7467 en estos momentos, y está dentro de una Secretaría de Agricultura que tiene muchas variantes que se pueden aprovechar para mejorar, no solamente bibliotecas, sino la vida en las comunidades, pues había que aprovechar eso. lo primero que yo hice cuando llegué a esta oficina fue inmediatamente pedir hablar con los demás directores generales, en la red entre ellos, para ver ellos qué es exactamente lo que hacían, de qué manera podíamos apoyarnos, de qué manera podíamos aprovechar esta red tan grande. Y con más bonio, pues las cosas innatamente fructificaban, ¿no? Platicamos muy a gusto, lo recuerdo muy bien, salieron muchas ideas, muchas cosas que podemos hacer juntos, y bueno, se está cristalizando en estos momentos, ¿no? Creo yo que a este país hace falta todavía muchísimo voltear hacia los pueblos originarios. En el discurso se hace todavía, en algunas acciones se empieza a hacer, pero en la sociedad todavía falta mucho. Y entonces, por eso es importante que aprovechemos estas bibliotecas, que en muchos lugares son el único lugar que la gente tiene para acceder a la cultura, para lograr estos objetivos, ¿no? Entonces, en Marlonia, para mí, es un placer de que podamos trabajar juntos. Ojalá ahí salgan con este convenio muchos, muchos proyectos, y que cambiemos, que cambiemos con muchas mentalidades, muy agradables, así que, ¿no? A continuación, el maestro Barbarias nos dirigirá a unas palabras. Bueno, pues antes que nada, ¿cómo están? Ya que les hemos reunido en torno a un acervo como esto, donde hay palabras, ideas, historias que, aprisionadas en un libro, llegan más allá de los tiempos en los cuales fueron escritos, que me parece un espacio importante para la memoria, los libros, para dar cuenta de lo que ocurrió en un tiempo y en un espacio específicos para dar cuenta del genio y ingenio de los seres humanos, ¿no? Las bibliotecas son eso, una suerte de recapitulación de quiénes hemos sido, una suerte de oráculo para ver, o saber, o intuir hacia dónde vamos, porque para eso también se revelan, ¿no? Las letras y las ideas de mucha gente genial que hacen de los libros un espacio a habitar. Para mí, Rodrigo, es importante que la Dirección General de Bibliotecas, en relación a la Dirección General de Culturas Populares, Indígenas y Urbanas, tenga esta posibilidad de ampliar el eco, haciendo honor a los libros que amplían el eco en el tiempo. Para nosotros también es importante que podamos tener de todo lo que hacemos un eco en cada rincón, en cada célula, que la Dirección General de Bibliotecas tiene, en toda su cadena. Es importante para nosotros hablar de la cultura popular como ese lugar lleno de, sí de espiritualidad, sí de fiesta, pero también de la memoria contemporánea de los pueblos, no solo indígenas, sino campesinos, urbanos, movimientos que han hecho de este país y es una suerte de crisol donde de vez en cuando es importante mirarse, ¿no? Voltear a mirar los diferentes ombligos que nos han formado y conformado. Entonces, para nosotros es un honor, Rodrigo, que podamos trabajar con ustedes. Yo siempre he dicho que hay muchas cosas que se pueden hacer solo constructorando la estructura que el Estado tiene, ¿no? Creo que eso es algo que debemos siempre tener en la cabeza, ¿no? Tenemos una estructura de más de 7,000... ¿7,600, sí? 4,600. 7,467. 7,467 bibliotecas que pueden ser, digamos, este espacio donde un megáfono que hace eco de la diversidad en un país, ¿no? Que busca en sus derroteros desde la dirección general, que nos planteamos así desde que llegamos a hacer una lucha desde la cultura en contra del racismo y la discriminación, podemos tener una suerte de amplificación del eco que estamos buscando y porque para eso es que la construcción que estamos buscando vaya en torno a la, no sé, en torno a la desmitificación del país que somos y llegar a la realidad del país que tenemos y que debemos seguir construyendo. Y nada más, para terminar, un poco... Yo recuerdo cuando era niño y que, como... Yo decía que como... Me pegué como pulga a un perro, a uno de los maestros que tuve yo muy tempranamente y que él, no sé si de buena o mala gana, me regaló a Alicia en el país de las maravillas. Alicia en el país de las maravillas, que para que quizá en un entorno no tan familiarizado con el habla de los animales y la neurosis de un conejo, a lo mejor se involucra dentro de la fantasía, de un mundo fantástico, pero para el mundo de mi madre, ese mundo fantástico, en ese mundo fantástico los colibríes tienen hijos con las mujeres y los conejos hablan y hacen crecer las plantas. Entonces, para mí fue siempre ese mundo de fantasía o de supuesta fantasía, porque creo en los misticismos distintos y las espiritualidades distintas, para mí siempre fue algo verdadero. En mi mundo los conejos hablan y por qué no son neuróticos y traen un reloj en el que están mirando todo el tiempo y de eso no voy a abusar más, solo diré que eso fue lo que a la posta me hizo escribir. No, no, el pavio de la maravilla. Un conejo. Y pues esto, yo hago votos también porque los equipos respectivos aquí presentes puedan tener esta suerte de comunicación que nos permita seguir abonando por hacer del libro un lugar habitado por todas y por todos. Muchas gracias. Muchas gracias, maestro. Y procederemos a firmar los lineamientos de comparación entre la Dirección General de Culturas Populares Indígenas y Urbanas y la Dirección General de Bibliotecas. Esta para acá, me voy a colocar, como dice. Gracias. ¡Gracias! 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 Y Consuelo Saizer me llevó justo para Ciberarricismo a la biblioteca de los Países. Vamos a hablar, porque todo está hecho por el maestro Toledo. Si está el GAR, lo que exigimos en el Instituto Nacional de Culturas Populares, nos ofreceron ustedes ahora que hicimos una solicitación de la obra del maestro Toledo. Nos ofreceron y ese gato también. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!